Conoce la historia más maravillosa de todos los tiempos. Navidad en Orquesta. La historia del nacimiento de Jesús, contada a través de la música, el canto, la danza y el teatro. Domingo 17 de diciembre a partir de las 18 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Para más información llama al 2243 2243 o visita navidadenorquesta.com Gracias por ver el video.